voy a tratar de explicarles ahora cómo tejer esta bufanda es puntada zig zag está muy práctica muy suavecita que queda lleva varios motivos y yo tengo en esta una 3 5 6 7 8 9 10 12 12 motivos se hace aumentando empezando de aquí y se va aumentando en cada vuelta un punto al llegar hasta 22 puntos de ahí se va a disminuir para quedar vamos a decir tenemos aquí 2 3 4 5 6 7 puntos van a quedar para seguir con el próximo lo estoy haciendo con una aguja de 2 de 2 puntos del número 11 es más práctico de bambú porque no es tan pesado y el tejido es muy chiquito para usar aguja es más cansado esto es muy liviano de bambú y el estambre voy a usar este no es muy grueso es un grueso normal se va a empezar con dos puntos se van a montar dos puntos vamos a empezar con el primero aquí vamos a tomar el primer punto tenemos 1 2 puntos están los 2 puntos le damos la vuelta a la aguja se van a tejer se van a tejer se van a tejer dos puntos 2 puntos en este mismo se va a aumentar en este último sin llevarlo a la aguja derecha se va a volver a poner la aguja se va a dar la lazada y ahí tenemos el tercer punto y ahí ya tenemos los tres puntos vamos a voltear la aguja de nuevo vamos a tomar uno dos puntos tres puntos y sin soltar el punto de la aguja izquierda vamos a tomar el mismo punto para aumentar el próximo punto y ahí ya tenemos 4 tenemos que dar vuelta y vamos a continuar tenemos 4 puntos vamos a tomar el primero todas las vueltas son al derecho al derecho en la última vuelta hay que recordar que hay que hacer un aumento aquí está aquí tenemos 5 puntos vamos a dar vuelta vamos a continuar con derecho siempre derecho 1 2 3 4 5 en este mismo vamos a tomar el aumento que vienen siendo 6 así se va a continuar las vueltas hasta tener 22 puntos y el aumento siempre va al final de cada vuelta al derecho ok ya alcancé a montar los 22 puntos que se fue aumentando al terminar cada vuelta y las vueltas se hacen derecho ahora vamos esos 22 puntos los vamos a empezar a disminuir al final de cada vuelta aquí vamos a a llevar los 22 puntos al derecho son dos puntos al final de cada vuelta disminuyéndose ok estos dos puntos los últimos se van a tejer los dos juntos entonces ya nos van a quedar 21 puntos la siguiente vuelta se va a hacer de la misma manera al derecho hasta los los últimos dos puntos si se teje en un estambre un poco más grueso también queda se aprecia bien se va a ver bien un estambre más grueso ok aquí tenemos ya los últimos dos puntos se van a reducir a un punto y así vamos a tejer hasta que tengamos los puntos para poder seguir la unión como está aquí es uno dos tres cuatro cinco seis siete puntos vamos a terminar el motivo en siete puntos los vamos a dejar ok ok ya aquí ya tenemos diez puntos todavía me faltan tres vueltas para reducir a siete puntos vamos a hacer tres vueltas para terminar para terminar el motivo aquí vamos a hacer dos puntos juntos al derecho vamos a continuar con lo mismo la misma forma esta vuelta se va a terminar los dos puntos juntos al derecho le damos la vuelta y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ya nada más nos queda una vuelta para que queden siete puntos es uno dos tres cuatro cinco seis y siete los últimos dos puntos que se van a tejer juntos ahora vamos a continuar aquí ya se terminó un motivo ahora vamos a continuar con el segundo y aquí se va a unir el próximo vamos a hacer la vuelta dos tres cuatro cinco seis siete en este en este séptimo vamos a montar aumentar un punto más que serían ocho puntos y así se va a continuar aumentando un punto al final de cada vuelta hasta tener los veintidós puntos que se realizaron a la mitad del cuadro veintidós puntos vamos a aumentar un punto al final de cada vuelta hasta tener veintidós puntos y aquí mismo se aumenta el próximo punto así vamos a seguir tejiendo hasta los veintidós puntos aquí ya terminamos la parte de en medio que llegamos a los veintidós puntos para explicarles la unión como queda de un cuadro a otro ok aquí teníamos siete puntos se va aumentando al terminar de cada vuelta y se llegó a los veintidós puntos y aquí se va a hacer lo mismo que el anterior disminuyendo en el final de cada vuelta hasta completar hasta tener siete puntos y ya ustedes deciden cuántos cuadros le van a poner en este yo le puse doce pero ya es decisión de ustedes el color también ojalá y que les haya gustado y háganlo